Y con producciones musicales Cajamarca Estudio de grabaciones Mari Nos vamos recorriendo todo el Perú Cuando anochece y no estás conmigo Como te extraño mi Mari Sol Cuando anochece y no estás conmigo Como te extraño mi Mari Sol Tú ya pareces a la mañana Cuando despierto y sale el sol Tú ya pareces a la mañana Cuando despierto y sale el sol Pasan las horas y acaba el día Luego comienza el anochecer Pasan las horas y acaba el día Luego comienza el anochecer Miro tu imagen en tu retrato Loro esperando el amanecer Miro tu imagen en tu retrato Loro esperando el amanecer Sin llorar Richard Willy Nos vamos a gozar Hoy que te veo es un nuevo día Ay que bonita te ves mi amor Luego te acercas junto a mi pecho Yo te regalo una linda flor Luego te acercas junto a mi pecho Yo te regalo una linda flor Eres mi vida Eres mi vida Eres mi todo Eres fuente de mi inspiración Por eso ahora tú has ocupado Mejor lugar en mi corazón Eres mi vida 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 Por eso ahora tú has ocupado Mejor lugar en mi corazón Esa vueltecita Oscar Bueno Wilmer Ioni Vamos a salir Vamos a salir Gracias.